Que te lo arrebate la vida, Dios se lo lleve de 37 años, es muy triste. María Eugenia Plasencia, hija de Carmen Salinas, habló con algunos medios de comunicación que se han encontrado a las afueras del hospital donde su madre se encuentra internada desde hace varios días atrás. En esta ocasión María Eugenia quiso dar algunas declaraciones acerca del parte médico sobre el estado de salud de la actriz, de acuerdo con Plasencia la verdadera causa por la cual Carmen Salinas se encuentra en coma. Fue que le dio una hematagia cerebral, debido a que al parecer ella tiene una presión bastante alta. Pero perder a mi hijo fue... ¡Decitador! María Eugenia declaró a la prensa que su mamá nunca, nunca descansa. Por eso mencionó que aunque Carmen Salinas siempre puntualmente tomaba sus medicamentos, la hematagia cerebral fue el resultado de las largas jornadas de trabajo que ha tenido durante varios años la actriz. Pedrito tiene cáncer en los pulmones. Lloro que mis c***** se oyen hasta el infinito. María Eugenia Plasencia detalló que su mamá está en una situación muy, muy delicada. Ella tiene la presión muy alta debido a que desde hace varios años su hijo Pedro Plasencia partió de este mundo. Pero me valía, yo ya no me quería, yo me quería morir. Carmen Salinas empezó a tener la presión muy, muy, muy alta. A esto se le sumó el ritmo de trabajo, en el cual Carmen Salinas no ha tenido descanso. Por esto ella tuvo una fuerte hematagia cerebral. María Eugenia ha mencionado en varias ocasiones que su mamá siempre se la pasa trabajando. María Eugenia externó públicamente su opinión sobre la posible causa que originó, el actual contratiempo de salud que vive su madre. Con sus propias palabras a medios de comunicación, María Eugenia dijo, Yo creo que es ese ritmo de no descansar, de irse siempre a trabajar. Ella siempre tomaba sus c***** mañana, tarde y noche. Pero llegó un momento en el que el cuerpo a veces no aguanta, y fue lo que le pasó a mi mamá. Uno de los sucesos que definitivamente han marcado la vida de Carmen Salinas fue el haber perdido a su hijo Pedro Plasencia en 1994. La actriz de Televisa en varias entrevistas siempre ha admitido que nunca ha podido superar la pérdida de su hijo Pedro. Que ella nunca ha podido reponerse de esta situación tan fuerte. En repetidas ocasiones ha mencionado que por eso el vivir ha sido muy fuerte para ella. Que ha sido muy difícil. De acuerdo con lo que ha mencionado María Eugenia, la también productora comenzó a tener contratiempos de salud desde que Pedro partió de este mundo. En ese momento ella comenzó a tener la presión muy alta. En la entrevista la hija de Carmen Salinas también admitió, Mi mamá duerme poco desde que m***** mi hermano. Cuando va a trabajar siempre duerme a las 2 o 3 de la mañana y se levanta a las 6 para irse a Televisa. Cuando no, se levanta a las 11 o 12. Este ritmo de no descansar llega a un momento en el que el cuerpo no aguanta. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.